No son las rosas que te he dado un buen motivo para que debas tiernamente estar conmigo debes saber que lo único que importa es el amor que en el detalle va escondido pudiera darte más que eso vida mía cientos de frases dentro de mis poesías y regalarte un mundo lleno de ilusiones lleno de magia, canciones y melodías todo eso y mucho más yo te daría si solamente tú me dieras la oportunidad si solamente tú me dieras la oportunidad de demostrarte todo lo que yo te puedo dar navegarías por los mares de mi corazón en un crucero con un cinto el verdadero amor si solamente tú me dieras la oportunidad de escabullirme por tu vida y poder entrar hasta atrapar la mayoría de tus sentimientos con esta trampa de pasiones que ahora llevo dentro solamente estoy pidiendo una oportunidad que otro motivo necesitas para darte cuenta que te amo demasiado entonces ¿por qué no lo intentas? no pienses tanto que la mente no tiene razón cuando el problema tiene que ver con el corazón solo imagino mi futuro estando a tu lado pues locamente de ti estoy enamorado te juro que lo que yo siento es una realidad que para amarte se hace corta hasta una eternidad si solamente tú me dieras la oportunidad si solamente tú me dieras la oportunidad de demostrarte todo lo que yo te puedo dar navegarías por los mares de mi corazón en un crucero conociendo el verdadero amor si solamente tú me dieras la oportunidad de escabullirme por tu vida y poder entrar hasta atrapar la mayoría de tus sentimientos con esta trampa de pasiones que ahora llevo dentro solamente estoy pidiendo una oportunidad Chino y Nacho Chino y Nacho Hotel Romantiqueo haciendo historias de amor como una oportunidad solamente si me dieras la oportunidad de entrar en tu vida y poderte amar solamente si me dieras la oportunidad Te regalaría el cielo y el mar Solamente si me dieras la oportunidad Deja el miedo a un lado, vamos a intentar Solamente estoy pidiendo una oportunidad Chino y Nacho haciendo música de verdad Como en los tiempos de antes Esto es pa' que se enamoren Con sentimiento Dani Villay, Chino y Nacho